Música En ese momento van a ser el traslado del operador del Thornton Música 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 Del impasto se partieron las orejas Música El llamado emergencia del día de hoy Vamos al kilómetro 264 De la autopista 150 de Puebla Veracruz, el lugar conocido Como la Laguna de Nogales Donde se reporta una colisión Lateral y desafortunadamente El operador de la unidad ha resultado Fuertemente lesionado Al lugar del accidente se dieron cita a bomberos metropolitanos Protección civil de Nogales y Capufe Para brindar el apoyo al operador que está gravemente herido La avanzada del equipo de arrastre de grúas grisa Ya también se encuentra en el lugar Memo, René, Misael y Amir Están en espera del traslado del operador Que resultó lesionado de gravedad Por otro lado Oswaldo y Valencia Se acercan con las grúas tipo D Para este salvamento Pero las filas del tráfico Están dificultando su llegada Para este momento Se está trasladando al operador del Tortón Quien se impactó de manera lateral Y ha resultado muy lesionado ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto el operador ha sido trasladado Se dará vialidad para que Oswaldo y Valencia puedan llegar Capufe La fila comienza a avanzar y será de inmediato Que se inicie la maniobra A pesar de estar a escasos 600 metros Debido al tráfico No será rápido llegar al punto No será tanello No será muy buenas Union Chat No será Vamos aenders Adel跑 Debe Toda 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 Ob überhaupt Toda Network iu Vamos a ver Una vez reunido el equipo de arrastre no se pierde más tiempo y en una coordinación rápida se inician las maniobras. ¡Suscríbete al canal! 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 en la camioneta en esta buscando la camioneta esta camioneta en su alto en su alto la banda en su alto No, 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 no. Debido a lo dañado de este camión, será necesario retirar la flecha para que pueda circular. Esto, en los minutos de aclaración, se sabe que hay demasiadas cosas que afectancias de nuestro país. Concluido de la zona, enseguida a la zona electrónica, se sabe que no hay ninguna de las farcades de este camión. ¡ Metroid, ay! ¡Más allá! ¿Puedo eliminar un margen de 30 metros cuadrados en el canal? ¿Puedo eliminar un margen de las vigilancias? ¡Chau! Ahora, ¿qué? ¿Se han ganado un margen de los hoteles? ¡Ahora, el margen de los hoteles estáis! ¡Tres, el margen de los hoteles están en el margen de los hoteles! ¡Y a todos situação! ¡Pues foram cerradas en la isla, diferentes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llave media! ¿Quieres la media? ¡Opa! ¿Está bien amarrado el cascada? ¡Sí, güey! ¿Estamos en la media, verdad? ¿Qué? ¡Y el chute el frayland! ¿Se ve? ¿Se ve? Y ya... Se la parten ahí... ¡Estoy el chute el frayland! ¿Está abarrado, no? ¿Está abarrado, no? ¿Está abarrado? ¿Está abarrado? ¡Dolce! 1,5 mil Veamos el recuento de este accidente que se da en el kilómetro 264 carril de bajada dirección Veracruz. Se trata de una colisión lateral de un Thornton sobre un trailer full. Desafortunadamente el operador del Thornton resultó gravemente herido. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pues del impacto se partió la lanza que une el segundo remolque con el primero este es el dolly acá lleva una lanza tipo a que la une con la muela del primer remolque pero del impacto se partieron las orejas la verdad si estuvo muy feo y 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 ¿Cómo venga muy bien, chau? ¿Está la llave? Una vez retirado el tortón y la primera caja del trailer full, únicamente queda el segundo remolque para liberar en su totalidad la autopista 150D. Leí que va a haber lanzado en su totalidad la autopista Havada, la autopista, la autopista, el que se describe el cumpleaños del Havada en su totalidad la autopista. La autopista 2,5A en su total. La autopista 2,5A en su totalidad la autopista. 3 Si 4 3 4 5 6 9 10 10 10 10 Se jala para adelante. Se jala para adelante. Lo primero a realizar es enderezar el dolly de esta caja y posterior a engancharla y sacarla del lugar. Una vez enganchada es necesario verificar el sistema de aire para un frenado correcto. Será necesario hacer unos ajustes. Se jala para adelante. 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 ¿Vale? Mete lechuga En salsas Medでしょう Ahí está ¿Él te sirve? Yo está que ya está La fejas La fejas Yaнет Vamos Lo contesté Antersas Un saludo Sí, 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 lo más lo voy a arrastrar Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí Es así como ha quedado este tortón debido al fuerte impacto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Como el contenido de esta caja tiene que ser resguardada Fue necesario hacer el uso de un tractocamión para que pueda ser llevada a un lugar seguro Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, pero antes Por último solo queda el papeleo de rutina Memo, Oswaldo, René, Valencia, Misael, Amir Es momento de regresar a sus guardias y esperar el próximo llamado de emergencia Se partieron las orejas